y ya tenemos ahora en la línea Carlos Noriega, el presidente de la MAFORE. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Maricarmen, gusto estar en tu programa. Oye, Carlos, uno de los temas que queremos tocar contigo hoy es precisamente esto que, bueno, tuvieron una reunión, me parece que antier con Vanessa Rubio, la subsecretaria de Hacienda, sobre estas nuevas modificaciones, no sé si a través de una circular, de un decreto, cómo va a ser, para poder incrementar el ahorro voluntario, ya no tan voluntario, sino a través de la subcuenta de vivienda. Cuéntanos qué es lo que se está planteando y se supone que ya se anunciará en septiembre. Mira, tuvimos una reunión muy, muy constructiva con la subsecretaria, realmente con planes muy, yo te diría, agresivos inclusive, muy oportunos para seguir moviéndonos. Hay varias cosas que quiero decir. Primero, si bien es cierto que hubo un aumento de la aportación del seis y medio por ciento, dado que está escrito en la ley del seguro social, no parece viable en el muy corto plazo. Lo que sí podemos es seguir promoviendo el ahorro voluntario. Tenemos una serie de más de seis mil sucursales entre todas las tiendas de conveniencia. Ahora ha salido la app Sarmóvil, ¿no? Que te permite justamente abrir tu cuenta siendo un trabajador informal, siendo un trabajador independiente que también contribuye. Ahora bien, ya concretamente lo que hemos estado buscando es modelos donde un trabajador pueda automáticamente empezar a aumentar su ahorro, sea a través de su patrón, es decir, anunciándole y notificándole a su patrón para que su patrón pueda hacer esa retención y automáticamente trasladar el recurso hasta los las cuentas individuales de los trabajadores. Este tipo de acciones no requieren un cambio en la ley y es lo que estamos viendo, de qué manera lo podemos facilitar para que ya sea el patrón con el apoyo, digamos, el acuerdo de sus trabajadores o el trabajador individual, si el resto de sus compañeros no desea hacer ese ahorro, y con la plataforma, la carretera que ya tenemos construida a través del seguro social, facilitar para que cada quincena o cada mes, el trabajador pueda hacer esta aportación voluntaria. Claro, Carlos, te saluda José Yuste. Oye, ¿se puede llegar a reformar bien la ley? Te lo digo porque obviamente viendo ya casos que está sucediendo el que es el de que tenemos enfrente, que es el de Chile, obviamente ahí no reformaron a tiempo y está viendo que te pensionas y te pensionas con un salario muy bajo. Esto nos puede suceder. ¿Se puede ya reformar la ley? ¿Tú crees que sí pase esto? Mira, no, desde luego que se puede y es en lo que estamos todos trabajando, y creo que la Secretaría de Hacienda, contrario a lo que muchas veces ha dicho, está, digamos, buscando alguna oportunidad para todavía poder hacer esta reforma durante la presente administración. De eso estamos seguros del compromiso y de la intención que tiene la Secretaría. Dado que no es, de todas maneras, en control de ella para poder asegurar el paso a la ley, es que estamos viendo todos estos mecanismos alternos de ahorro voluntario, pero en el mediano plazo, sin duda, se va a tener que modificar la ley, y justamente lo que estamos viendo con la Secretaría es qué propuesta podemos hacer que sea viable. Por ejemplo, no podemos pensar en un incremento abrupto del seis y medio a lo que recomienda la OECD de doce por ciento, pero sí podemos pensar en esquemas de gradualidad, donde, por ejemplo, el incremento pudiera darse cada vez que aumente el salario del trabajador, de modo tal que su liquidez nunca se vea afectada. O podemos pensar que los incrementos sean muy graduales anualmente. En Inglaterra el programa es de alrededor de doce años, ¿no? Es decir, la gradualidad es muy, muy lenta. Tercero, podemos pensar en una mezcla entre el impacto que tiene el gobierno, que tiene su restricción de finanzas públicas, los patrones en términos de sus restricciones de costos laborales, y los propios trabajadores de su ingreso disponible. Es otro elemento con el que tenemos que jugar. Entonces, el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Hacienda es sentarnos y ya de una manera muy concreta y muy seria explorar diferentes escenarios para poder llevar a cabo una reforma de esta naturaleza. Oye, Carlos, tengo entendido que ustedes en la MAFORES, junto con la MIP, estaban trabajando y la Asociación de Bancos, en un proyecto que creo que no fue aprobado por la Secretaría de Hacienda, para que esto que tú dices que hubiera aportaciones también por parte del patrón fueran deducibles, que en un momento dado, si el trabajador ahorraba un peso, el patrón pudiera apoyarla o con otro peso al trabajador, pero ese peso fuera deducible, y también fuera deducible para el trabajador sus aportaciones. Esto creo que no voló, ¿verdad? Mira, la propuesta tiene varios ángulos, y sin duda una es al que tú te refieres, de una deducibilidad fiscal, y ahí la subsecretaría de ingresos, bueno, todos lo sabemos, el propio secretario lo ha dicho abiertamente, es muy difícil en este momento conseguir, digamos, alguna exención fiscal. Pero la otra parte en la que sí estamos trabajando, y dejo decirte que es una muy interesante, muy innovadora, es buscar una plataforma donde el trabajador pueda conocer todas sus inversiones en ahorro previsional. Puede ser un seguro docal, puede ser una cuenta bancaria de largo plazo, puede ser, desde luego, su Afore, a su cuenta de ahorro voluntario, pero el trabajador de esta manera podrá ver, primero, todo el patrimonio que tiene en términos de ahorro previsional, segundo, cuáles son los términos en cada uno de ellos, en términos de su rentabilidad, su liquidez, el plazo en el que el trabajador puede disponer de ellos, y de esta manera el trabajador puede hacer una mejor planeación. Esta es la primera vez que las cuatro asociaciones, ABM, AMIS y nosotros, estamos trabajando juntos, y esta segunda parte, excluyendo la de la deducibilidad fiscal, sí le estamos trabajando activamente bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda. Este es otro de los ejemplos donde la subsecretaria ha puesto, digamos, su liderazgo en esta materia, justamente para que dentro de los canales existentes, es decir, dentro de las modificaciones que pueden hacerse con cambios meramente regulatorios, podamos hacerlo para adelante. Es muy complejo por lo innovador que es este proyecto, porque tenemos que, además de rebasar la parte tecnológica de crear esta nueva plataforma, tenemos que revisar el tema de confidencialidad de información, de autenticación del trabajador, tú sabes que en esto nosotros, las Afores, vamos en la punta con nuestros esquemas de biométricos, de indicadores biométricos, pero todo esto lo tenemos que igualar y homologar con las otras asociaciones, y desde luego las otras, los bancos, los otros intermediarios financieros, pero todo esto para decirte que realmente tenemos un programa de trabajo muy muy activo para este segundo semestre, y creemos que con todo esto podremos cerrar este año, y ciertamente la intención es esta administración, con un impulso muy fuerte para el ahorro voluntario. Así es, estamos platicando con Carlos Noriega, el presidente de la AMAFORES, la Asociación Mexicana de Afores. Carlos, sobre un tema que nos llamó la atención, que salió hace poco, lo voy a conocer al propio secretario de Hacienda, fue la aplicación del teléfono para conocer tu Afore, qué saldo tienes, evidentemente poder ahí hacer movimientos, ahorro voluntario incluso, o incluso, o hasta tomar una Afore nueva. Todo esto, me llamó la atención que no todas las Afores entraron a esta aplicación móvil, a la Afore móvil. ¿No habría sido bueno una estrategia propiamente de la asociación para entrar a este esfuerzo que está haciendo el gobierno, o por qué no entraron algunas de ellas? Cuéntanos un poco cómo se queda en esto. Sí, mira, la manera como se anunció probablemente creó una impresión de que no todas las Afores estaban apoyando el esquema. La realidad es casi la contraria. Lo que pasa es que algunas de las Afores ya contaban con una plataforma propia de ellos, y lo que estamos ahora haciendo es buscar cómo todas las Afores pueden montarse en una plataforma única, pero que al mismo tiempo de ser única, le dé a cada una de las Afores una imagen propia, de manera que cada uno de los planes de negocio de cada Afore pueda plasmarse en, digamos, en lo que ve el trabajador en su pantalla. Pero la parte que es homogénea para todos es precisamente para poder, digamos, tú como trabajador poder hacer el mismo tipo de servicios que son desde la consulta de tu saldo, poder hacer una domiciliación para transferir ahorro voluntario a tu cuenta en la Afore, o como tú mencionabas, inclusive buscar un traspaso de una Afore. Estamos en la primera etapa, en la primera etapa donde ahorita es básicamente dar información al trabajador, una vez que sea autenticado. Segundo es poder comenzar a hacer aportaciones, y ya el resto de operaciones que puedan ser un momento dado, el retiro de ahorro voluntario, iniciar el trámite para tu retiro total, o para un traspaso, tendrá que ser un poquito más adelante. Pues Carlos no le va a presentar la Afore, y ojalá se suman todas las otras que todavía no están, porque si son, por lo menos te permite tener que nosotros todo de cuenta. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Al contrario, buenas noches para ustedes y para su auditorio. Gracias.